Buenas tardes, ya que son las 12 y media de la tarde en Vista Clima, yo se pudo realizar la aventura correspondiente en el Parque Nacional de Norte de Vierta. Ahora va a seguir allá, toma, rápido. ¿Cuál es el intención? ¿Cómo se hace? ¡No se cante! Ah, no, vamos a hacer una cosilla. ¡Vamos ahí, pero!